Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre una fragancia que a mí me encanta y estamos hablando de Santa el 33 de Lelabo. Pero no se trata solo sobre Santa el 33, sino que se trata esto contra aquello. Que en pocas palabras es lo barato contra lo caro. A ver si la diferencia de precios vale la pena. ¿Qué te parece si empezamos con el original? O sea, pues prácticamente por lo cual estamos aquí. Y es Santa el 33 de Lelabo. Esta es una fragancia que a mí me encanta. Me vuelve loco. El olor es una de las cosas más deliciosas de todas. En lo personal a mí me recuerda bastante como si fuera ropa limpia, sábanas limpias, cobijas limpias. ¿Por qué? No lo sé. Pero esa es la vibra que a mí me da. Es una fragancia que desde la salida te vas a dar cuenta que tiene una gran, gran calidad. Ya que tenemos cardamomo, iris y violeta como algunas de las notas principales. Pero tenemos sándalo, cuero y acordes de ámbar. Que prácticamente es una fragancia amadera. De una vez lo voy a decir. Ya que en la salida una de las cosas que más vas a detectar es lo que te acabo de decir. Prácticamente es cardamomo con iris y unos toques de violeta como la salida tal cual. Y ya conforme la fragancia se va asentando vas a detectar más notas amaderadas. Incluso el cuero con los acordes de ámbar. Esta es una fragancia que también tiene muchos problemas en la comunidad de fragancias. Y uno de estos hechos es la duración. Ok, muchas personas te van a decir no dura ni 3 horas, no dura ni 4 horas. Pero en lo personal a mi me dura arriba de las 6 a las 7 horas. O sea, arriba de una fragancia promedio. Desde la primera olfateada que le vas a dar a esta fragancia. Te vas a dar esta idea de que efectivamente no es un beast mode. No es una fragancia la cual va a llamar muchísimo, pero muchísimo la atención. Porque la verdad, no. Es una fragancia que se huele muy ligera, se huele muy vibrante. Si lo quieres decir de esa forma. Pero no, no es una fragancia que, wow, beast mode 100%. Sino que es más que nada una fragancia del uso cotidiano. Para ir aquí, para ir allá, para ir con amigos. Pero sin duda no va a ser un antro con ella, no va a ser una discoteca. Ni tampoco vas a ir a una fiesta. Su mejor lugar sería una cita, el uso cotidiano o incluso en el trabajo. No cuenta con un rango de edad establecido. Esto quiere decir que si tú eres una persona joven, la vas a poder utilizar tanto también si eres una persona mayor. De hecho, no te quiero decir que es más para un público joven, pero vaya que funciona bastante bien. Ya que es una de las fragancias que también te va a dar demasiados cumplidos y para morir. No cuenta con una temporada establecida que esto quiere decir que no es una fragancia que no vas a poder utilizar aquí, huayca. Sino que todo lo contrario, es una fragancia que vas a poder utilizar en calor, calor extremo, frío y frío extremo. O sea, va a funcionar perfecto en todos los ambientes. Sin duda, esta es una fragancia que muchos aman o odian, a decir verdad. Es una fragancia que, en lo personal, como te acabo de decir, una de mis favoritas. Y otras cosas acerca de esta marca es que, que es muy curiosa de hecho, porque es una de las, creo que es la única que lo hace. Que es una marca que cuando vas y la compras en una tienda departamental, te la van a hacer ahí mismo. Lo que quiere decir que ellos te recomiendan, que es lo ideal de hecho, es no utilizar la fragancia hasta que la fragancia pues se asiente. O más bien, pues se mancere. Pocas palabras, que esto va a tomar alrededor de dos semanas. Bueno, es lo que ellos te recomiendan, pero entre más tiempo pase, pues obviamente mucho y mucho mejor. Y en la otra mano tenemos su competidor, ¿ok? O sea, una inspiración, una copia, pero a menor precio. Y esta es de El Ganso. La casa, pues El Ganso. Pero para ser más específicos, estamos hablando de Bravo Mensuo. Que esta es una fragancia que, pues vale tres, cuatro veces menos que, pues la original. En la salida es un poco, y bueno, es muy idéntica, la verdad, así verdad. En la salida es muy igual, pero la mayor diferencia es que ahora tenemos dos adquisiciones que son más que para hacerla un poquito diferente. O sea, si cambia algo y estamos hablando de Bergamota, estamos hablando de Incienso. Y también tenemos la adquisición de Lavanda, que hacen la fragancia un poquito más llevadera. En sí es una fragancia que sigue teniendo lo mismo, como comparten demasiadas notas en pocas palabras. Comparten cardamomo, comparten sándalo, violeta, iris, junto con acordes de ámbar. Pero la adquisición de esta es lo que te acabo de mencionar lo pasado, agregándole nada más y nada menos que vainilla. Que la vuelve un poco más cremosa, a decir verdad. Uno de los dilemas más grandes acerca de la versión El Ganso es que o dura demasiado o no dura. En mi caso, lamentablemente no dura, pero sí he leído, sí he hablado con varios de ustedes y mencionan que esta les dura arriba de las 8 horas. Esta sin duda sí es una fragancia que vas a tener que probar para ver si te dura o nada o te dura 8 horas. Al igual que Santal 33, ¿ok? O sea, es una fragancia que tú les hueles lado a lado y puedes comparar que son muy, pero muy parecidas. Son fragancias que no tienen un público establecido, no tienen, no tienen mucho cambio, ¿ok? Lo vas a poder utilizar en una cita, para el uso cotidiano, para ir aquí, para ir allá. Perfecto para prácticamente todo, menos para ir a fiestas o a otras discotecas que sean para llamar la atención. Pero esta en específico es una fragancia que obviamente vale menos, sí, pero también nos está quitando un poco de calidad. Por lo mismo de que vale menos, ¿ok? Estamos esperando que obviamente la mayor calidad la tenga la mayor fragancia de mayor costo. Y para ser sincero, sí, o sea, esta sí es de mayor calidad. La de El Ganso es una fragancia que, de hecho, tiene varias fragancias que, te voy a ser sincero, son bastante buenas. Tenemos una que otra que es medio mala, pero las demás sí se defienden, ¿ok? Y esta es una de esas que sí se defiende. ¿Por qué? Porque yo esta sí se la recomiendo a un público juvenil. En específico, la versión El Ganso, ¿por qué? Porque es de un valor mínimo y además te va a otorgar bastantes cosas. Y además, que si estás buscando cumplidos, te lo voy a decir de una vez, Santa el 33 o Bravo Mensur son fragancias que debes de tener en tu colección. O sea, no va a haber de otras, son fragancias que, al igual que el Emancité, que son fragancias que he usado durante bastante tiempo. Te puedo decir que los cumplidos sí va a haber. Ahora, los vamos a poner lado a lado, ¿no? Lo que es este video, ya le dimos una pequeña introducción a cada uno, como pues debe de ser. Te pusimos en contexto acerca de Santa el 33 y de Bravo Mensur. Entonces, ¿qué te parece si ahora sí los ponemos a pelear? Estamos hablando de que Santa el 33 tiene un costo bastante elevado a cambio de Bravo Mensur, que sabemos que su costo es mínimo, a diferencia de Santa el 33. Entonces, lo que quiere decir que prácticamente en costos, sin duda, es una ganada para el Bravo. ¿Por qué? Porque vale prácticamente cuatro veces menos. El siguiente punto sería la calidad de olor. Estamos hablando que, obviamente, vale tres veces más, vale casi cuatro veces más a Santa el 33. Y estamos esperando una calidad superior, obviamente, como supuestamente debe de ser. Y a decir verdad, sí, sí nos entregan mayor calidad. La mayor diferencia en el olor es que Bravo Mensur tienes un poquito más de cremosidad por la misma vainilla y un poquito más de ahumado por el mismo incienso. En sí, no es muy notorio, pero ya que los hueles lado a lado, sí llegas a detectar eso. Entonces, si nos vamos en el olor, yo te diría que es un empate definitivo. Pero si estamos hablando acerca de calidad, sin duda, pues, Santa el 33 es la que se lleva este punto. El siguiente punto sería la duración, la misma duración, ¿ok? Aquí sí depende bastante de ti, ¿ok? El punto de la duración yo se lo daría a Santa el 33, pero muchos de ustedes se lo darían al mismísimo Bravo Mensur. Por eso mismo, este punto cerca de la duración sí que te puedo decir que es un empate. Aquí sí que no hay un ganador. Pero si estamos hablando de proyección, esto sí está más que afirmado que la proyección de Santa el 33 es más y más grande que la de Bravo Mensur. Pero mucho ojo aquí, el problema de estas dos fragancias, porque te puede pasar, que no lo mencioné anteriormente con la introducción, es que ambas pueden causar fatigo olfativa, ¿ok? Más adelante el 33, porque es una fragancia que muchos se la van a aplicar y la van a dejar de oler a un cierto punto, pero créeme que no se ha ido, sino que, pues, prácticamente ya te acostumbraste al olor y ya no lo estás oliendo. Y uno de los puntos más importantes que sería el empaquetado, ¿ok? O sea, la botella en sí, la calidad del producto, y estamos hablando que obviamente Santa el 33 se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque, pues, ponen tu nombre en dado caso que compres una botella en la tienda departamental y en sí el atomizador te puedo decir que sí es un poquito mejor. Si estamos hablando acerca de prestaciones, te diría que los dos tienen las mismas prestaciones. La temporada es prácticamente la misma, pero aquí ya depende mucho de ti, que estamos hablando el rango de edad. En sí, yo diría que no tiene un rango de edad establecidas, pero muchos van a decir, ¿sabes qué? Bravo Mensur es un poquito más para la gente mayor porque tiene el incienso que no es muy detectable. Y también tenemos Santa el 33 que no tiene el incienso, que lo van a hacer para una persona joven. Y yo aquí te diría que, sin duda, ninguno de estos dos tiene un rango de edad establecido, ni tampoco una vestimenta establecida. Yo te diría que Santa el 33 es mejor, ¿ok? O sea, directamente. ¿Por qué? Porque es mejor calidad, en mi caso es mejor duración, es mejor proyección y en sí el empaquetado de todo en sí, pues es mucho mejor. Pero ya viéndolo desde un punto de vista más como una persona que no está tan metida en esta comunidad de perfumes, que lo que más probable es que vas a pensar que es mejor cantidad ante calidad. Y te puedo decir la verdad y es que, no, en este, pues, hobby en específico, yo sí me inclinaría más por calidad antes que cantidad. Pero, ojo, no estoy diciendo que Bravo Mensur sea malo, al contrario, es una fraganciota, o sea, es buenísima. Por eso mismo, sin duda, yo te diría, ¿sabes qué? Debes de adquirir Bravo Mensur. No te diría que adquieras Santa el 33 a este punto, si apenas estás iniciando. Si ya llevas varios tiempos, te diría, ¿sabes qué? Sáltate directo a Santa el 33, es mejor fragancia. Pero si vas iniciando y eres una persona a la cual, pues, le va interesando este hobby, te diría, pues, Bravo Mensur, sin duda, no es una mala opción. Es una opción que, de hecho, vas a poder utilizar más que Santa el 33, por lo mismo que cuesta menos. Y además, vas a decir, ah, pues, no cuesta tanto y lo vas a utilizar más. Pero yo te diría que, ¿sabes qué? Sin duda, el ganador es Bravo Mensur. Así que, pues, eso ha sido todo por el video de hoy, ¿ok? La siguiente pelea de esto contra aquello, te diría que tú la vas a escoger, ¿ok? Tú la vas a escoger. Déjalo aquí abajo en los comentarios cuál quieres que sea. Ojo, si hay un comentario con los que tú quieres que sean, solo dale like al mismo comentario. Y, pues, sí, este fue el primer episodio de esto contra aquello. Entonces, pues, que es prácticamente lo barato contra lo caro. Pero que, en sí, la idea es que se parezcan un poco o incluso no, ¿ok? Entonces, si quieres que compare una fragancia que sea de muy de frío contra una de calor, se puede hacer. Así que, pues, eso ha sido todo por el video. Espero que te haya gustado. Y si te pudo recordar, me la acuedes like. Y ya tú sabes que yo no me hago y te os doy en mi Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que también es en inglés. Así que, pues, ahí nos vemos. ¡Vamos!